Saturno Music Group presenta Las mejores bandas de Michoacán y Guanajuato Que no miran si tan triste y abandonada ya a mi lado Allí me pasé un saludo, allí me salvé a morir Y fueron a tres ecaños los que mataron a mi ilusión Ay, corazón que te vas para nunca volver No me digas a Dios No, puedes cuidar de mí Si no quieres saber De la ausencia del dolor